La historia de la patasola es originaria de la mitología indígena de América del Sur, especialmente en Colombia y Ecuador. La patasola es una mujer de un solo pie con una pierna larga y delgada que vive en el bosque y atrae a los hombres solos para devorarlos. En algunas versiones, se dice que la patasola es una mujer que ha sido maldecida o castigada por los dioses por su vanidad o inmoralidad, mientras que en otras se la describe como una criatura maligna o demoníaca. En la mitología indígena, la patasola es vista como un símbolo de peligro y engaño y se utiliza a menudo como una advertencia para evitar adentrarse en el bosque solo. La creencia en la patasola ha sobrevivido hasta el presente en algunas comunidades indígenas y también ha sido incorporada en la cultura popular en general en América Latina. En algunas versiones, se dice que la patasola puede transformarse en una mujer hermosa para engañar a sus víctimas y se relata que su mirada es mortal para quienes la ven directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!